¡Suscríbete! 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 Aquí, Fénix descubrió la lágrima que marcó el trágico final de Adonis. El amor que Afrodita sintió por él no moriría, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No! 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 En su crueldad, Tifón había dejado las lágrimas de Afrodita por su amor perdido en el mismo lugar donde fue encerrado Adonis Pobre niño bonito, anda ya, mira, estuve casi un mes con Hades en el inframundo y te diré una cosa, el sitio está que te mueres De modo que estuviste allí durante el ataque de Tifón Tenía que tratar la nueva añada de un denominación de origen de Teo, pero ya sabes, se te olvida volver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dentro de la cámara, Fénix encontró una lágrima que Afrodita derramó por Adonis. ¿En serio? No creo que Adonis merezca tanto lloro. Solo era una cara bonita. ¡Gracias! 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 Lágrima en mano, Fénix abandonó triunfante la cámara. Solo que con un leve olor a Koi. ¡Gracias! ¡Gracias! Fénix dejó caer las lágrimas sobre la raíz con la esperanza de abrir la cámara. ¡Oh, Adonis, amor mío! ¿Por qué tengo yo que pensar ahora en ti? ¿Qué... ¿Qué me está ocurriendo? ¡Uy! Debería ir a ver a Afrodita. Afrodita amaba muchísimo a Adonis. Y yo la desposé con Efecto. Sí, Adonis era lo que más quería en el mundo. Dejé que lo matase el jabalí. ¿Qué hiciste, qué? A ver, no lo maté, pero tampoco moví un dedo por salvarlo. Tenía que haber escuchado a Afrodita. No. 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 Vamos. No. 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 Agradezco que hayas intentado ayudarme, pero no tenías que haberte molestado. Es que pensaba que si movíamos la raíz podríamos conseguir... ¡Puedo mover esa raíz siempre que quiera! Bueno, desde que regaste mis raíces con la espuma marina, claro. Así que... gracias, pero no hace falta que te preocupes por mi esencia. Espera, he tenido que soportar lo de las lágrimas y esa gentileza horripilante para nada. Estás no muerta para mí. Hermes, por fin me he deshecho de todos mis celos insignificantes y de todo mi egocentrismo. De modo que... ¿Por qué iba a querer recuperarlos? Cierto, no eras la persona más generosa, pero eso no lo es todo. ¿No recuerdas cómo lo pasábamos cotilleando de los demás dioses y criticando las fajas horribles que llevaba Hera a las fiestas? ¿Tenía una color mostaza con la que parecía una zanahoria mustia? No, ha sido un tiempo perdido. Yo tendría... tendría que haber sido mejor. Nunca estuve a la altura. Ah, en el nombre de Hades, ¿a qué te refieres con lo de estar a la altura? ¿A la de quién? ¿Pero qué está diciendo? Si no lo sabes tú. Es inútil. No atiende a razones. Prueba a insultar a otros dioses. No, solo me iba a divertir yo. La generosidad es buena y necesaria, pero no en Afrodita. Cuando ella aparecía, todo era más interesante. Daba otro sabor al mundo, ¿sabes? No solo eso, lo cambió literalmente. Fue capaz de iniciar la guerra de Troya con el único fin de ser declarada la más bella. ¡Eso es! No sé si nos dará tiempo a iniciar otra guerra, Hermes. No, no. Vamos a traerle el premio que consiguió a Fuerza de Vanidad. Algo que deseaba tanto que dejó que el mundo entrase en guerra para conseguirlo. Si lo ve, puede que recupere su deseo. La manzana de la discordia. La manzana de la discordia. La conseguiré lo antes posible. Bien, ahora aburre mucho. Ni siquiera puedo hacer comentarios mordaces sobre el peinado de Perséfone sin que empiece a sermonear sobre los necesitados. Echo de menos a la Afrodita de antes. ¡Gracias!